De su cuenta, de su cuenta Eh, Luini Corporan Gracias Luini Corporan Porque un día lluvioso como hoy Eh, gracias a ti Lo he dedicado Las 17 horas que llevamos de día Lo he dedicado a ver Youtube Gracias por ponerme esa tarea Eh, espero que al final haya un premio Por lo menos No he podido dar con ella Pero sé Que tú no eres mentiroso Ni eres tramposo Que como tú dices Que el burro de vallo es Es porque tiene los pelos en la mano Algo así, un refrán Sí, Luini, cuando tú dices Cuando tú dices Que Como tú dices Que Tremo Tremo Va a transmitir desde La Vega Fue porque mínimo Tu viste A Michael Miguel Comiendo en el parador de Miguelina ¿Te gusta ese ejemplo? Luini Cuando tú dices Que va a llover Es porque tú tienes El whatsapp de Gloria Ceballos Yo estoy seguro Ay Dios Bien, entonces Eh, yo creo mucho en ti Luini O sea, si tú me certificas Que para este año Van a inscribir El partido Político de Rampi Trujillo En la Junta Es porque Es porque Lo mínimo que tú hiciste Fue anoche Fue cenar Con Roman Hacking Presidente de la Junta Andadia O sea, cuando tú dices Una cosa así Es así Es por ello Que llevo el día completo Diecisiete horas y veintidós minutos Porque son las cinco y veintidós horas El día completo Llevo en YouTube Buscando En tu canal de YouTube ¿Qué cosa? ¿Qué? La entrevista que le hiciste a Dari Yankee No la he encontrado La entrevista que le hiciste a Wisin y Yandel Parece que te la tumbaron del canal No está ahí Luini La entrevista que le hiciste a Vicocín No la veo Tu entrevista a Tego No la he visto Y tu entrevista a Wisin y Yandel ¿La dije ya? No ¿Sí lo dijo? ¿A Don Omar? No Tampoco la he visto Luini Tu entrevista con Evie Quinn Parece que Meli Mel La mandó a tumbar No sé Andadia Todo esto es porque Luini Respondiendo a Rodri Dijo Que él Ha entrevistado El ochenta por ciento De la artista boricua Diablo Es verdad Pero de los menangueros De los noventa O de los salseros Tú conoces al famoso Más importante De Puerto Rico Era el comediante Luis Raúl Ahora Moluco está bien ahí Pero Tú conoces Al presentador Del programa Lente Loco Que transmitían Ay si Lente Loco Verdad Que era de chiste De cosas De Camaro Oculta De Camaro Oculta ¿Tú sabes cómo se llama ese presentador? No Es boricua Raymond Arrieta Raymond Arrieta En toda su carrera Tiene más de cuarenta años Trabajando en la televisión moricua Ay mi madre Y Raymond Arrieta Ha visto A Eddie D Dos veces En su vida Y de las dos Una fue A un concierto En el Choli Y la otra Que transmitió Desde la cárcel Que no lo dejaron Ni entrar Fantastia Eso es Raymond Arrieta Fantastia En la bomba de gasolina Josie Esteban vivió en Puerto Rico Con la patrulla 15 Muchos años Y formó dos orquetas allá Cuando Josie Esteban grabó conmigo Blanca Tú eres mala Y nuestro amor Tendrá Que terminar Ellos ni siquiera se vieron la cara Cada uno grabó su parte Cada uno grabó su parte por separado Y no era Porque No había No era porque la tecnología Estaba avanzada Sino porque en ese momento Porque si No andaba en gente Andaba en diario ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Tú recuerdas? Ay, 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 ay El canario José Alberto Hizo una Señorita Yo estoy leyendo Hizo Esto es un desahogo Hizo una colaboración Con Raquín Que en Guay Ajá Te regalo amores Claro Dentro de tu gente Claro El canario Nada más vio a Raquín ¿Qué bueno estaba ahí? Ken Guay andaba Afinando el piano Oye la excusa De Ken Guay Afinando el piano Ken Guay Dile a José Alberto Que tú estás afinando el piano Que yo mando esa baila después Al canario El hijo más chiquito De 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 Sella Cruz Que Sella Cruz Que Sella Cruz lo tomó Para hacer la gira en el mundo Ay Dios Luini Si tú has entrevistado A Brian Mayer A Darrell A Bray Tiago A My Tower Y esos tígueres A Osuna Felicidades Pero no me salte Con que tú has entrevistado El 80% De los artistas boricuas O de los urbanos boricuas Que eso no es así Entonces ¿Tú crees que podemos buscarlo? Porque yo tengo Seis días Buscando la entrevista Que él le hizo al residente Puede ser que haya sido En sus tiempos Cuando él estaba en la emisora Sí, es de eso Pero yo no he visto En esa cabina Vamos a buscar La Mix La Mix Porque aquí Luini entrevista Al diablo prendido en candela Yo me imagino que Fue a lo mejor en Mix Que se hacían Hubo un tiempo Que se hacían Algunas entrevistas Por teléfono Ese tipo de cosas También aquí venían Ciertos artistas Y tenían la facilidad Con Este muchacho Con Jain López Que conocía Luini entrevista A Darillán Que no aparece Luini Aunque él tiene Un acentico boricua Redimido dominicano Que ahí te confundiste Porque baila Willy prima en boricua Cuidado ahí Mira Luini entrevista A Darillán Que aquí lo que me aparece Lápiz le manda Fuego Con todo A Darillán Que eso es Que aparece Díguez negro Dinoi No hizo caso A Darillán Que antes De ser famoso Luego la vida Sorprendió No veo a Yankee Todavía Cochi Mundial Corita De Darillán Que cochinola Jay Wheeler El alfa Es el jefe Darillán El alfa El alfa Es Darillán Darillán De RD Sigue Es Darillán Dominicano Ah fue a ese Que te entrevistaste Al doble Al de festival De canal 5 Oh si ya lo vi El Darillán Dominicano Lo confiesa a todos Y se desahoga Yankee le prohibió Usar el personaje A modo de pregunta Evangelista Descifra La cabra misteriosa De Darillán Luini Yankee Y no está aquí Déjame escribir A Luini Entrevista A Don Omar Don Omar Esa va a aparecer ¿Eh? Esa va a aparecer ¿Qué es mi culto omega? Hasta el diablo Se desahoga Con Don Omar Ay Dios Me trató Como una basura En Miami Está muerto Musicalmente Don Omar Rompe el silencio Sobre Darillán Y la jugada sucia Que le hizo ¿Y quién lo entrevistó? El chombo Entonces Luini Está hablando De lo que hizo el chombo No encontramos una Yo creo ¿no? ¿Eh? No ya No aparece Eso es un comentario Luini Está bien Entonces el Darillán Que Vico sí A buscar Vico sí Exacto Ahí se va a aparecer Y no Omar Ni Ya aquí está bien Se nos va a aparecer Ahora la de Vico sí ¿La de Vico? Sí Acapella Es un cantante Venezolano Un rapero venezolano Del coro residente Dame google Para no hablar Yo creo que sí Acapella Es un flujo venezolano Para no hablar Y parate Pero Pero sí Sí Pedro Elías Aquino Cova Conocido por Títico acapella Un rapero venezolano Claro Eso es muy duro Señores Entonces Mírala aquí Mírala aquí Con Luini Luini con Vico sí Acapella La Viconciente Vico sí Solo papá Ah mira Luini con Vico sí Aquí Ah Lo encontramos Ahí Luini reacciona A la canción De Vico sí Señores YouTube Le hizo algo A Luini Luini Te quiero mucho Por Amo un favor Ayúdame a respetarte Que es que tú no te dejas Charlatanazo Bye No cuento